Se resiste, no nos queda otra tampoco, ¿no? Es decir, en este momento, que es un momento realmente muy doloroso, bueno, para el mundo, pero bueno, estamos hablando de los teatristas, del teatro, realmente es una situación sumamente conflictiva, sumamente dolorosa, pero bueno, tenemos que atravesarla, no nos queda otra porque sin duda la prioridad es la salud. No hay otra prioridad, no hay nada más importante que la salud, no hay nada más importante que la vida. Es decir, todo es posible porque estamos vivos, si no estamos vivos, nada es posible, ¿no? Es una verdad de orgullo la que digo, pero por ahí parecería que nos olvidamos un poco, producto también de la desesperación que nos genera el hecho de no poder desarrollar nuestra actividad. Yo estoy, como te decía, tratando, como muchos otros, tratando de transitar esto de la mejor manera posible. Lo que pasa es que es complicado porque hay mucha gente que vive de esta actividad. Entonces la gente que está pasando realmente mal es aquella persona que no puede tener ingresos, además. No solo que no hace teatro, que no es esa roya, su pasión, aquello que le ha dado sentido a su vida, que es el teatro, que es lo que nos pasa a todos, que es una herida, una herida, una falta muy importante. Entonces, además hay gente que, aparte de esta falta de la que hablo, no tiene ingresos. Eso me parece que es la gente que está pasando muy mal. Nosotros, el resto, que afortunadamente tenemos la posibilidad de tener otro tipo de ingresos, nos vivimos en la actuación. Yo concretamente vivo de la docencia. Y, afortunadamente, y gracias a la tecnología, he podido y puedo seguir dando talleres en manera virtual, algo que de entrada me parecía como imposible. Cuando lo empecé a experimentar, la verdad que se abrieron un montón de posibilidades muy interesantes y muy enriquecedoras. Yo estoy muy, pero muy conforme con esta posibilidad de dar los talleres virtuales, de hacer entrenamiento de actores de manera virtual. Sabiendo, por supuesto, y como perteniendo como presupuesto básico de que no hay teatro. Esto que hacemos no es teatro. Es entrenamiento actoral, pero va a volver cuando podamos volver físicamente juntos. Por tanto, no sucede eso, no hay teatro. Y otras cosas también son importantes. Y que en momentos como estos, donde no se puede hacer teatro, en buena hora que podamos hacer otro tipo de cosas. No, porque también hubo como una primera reacción entre la gente de teatro, entre los cuales me incluyo, ¿no? Decir, bueno, no, no se puede hacer teatro, entonces no hacemos nada para que no volvamos a la presencialidad. Y fue como siempre, la realidad se fue imponiendo. Se fue imponiendo y cuando nos cayó la ficha, hablo por mí, ¿no? Cuando me cayó la ficha de que muy probablemente este año no iba a actuar, no iba a poder tratar clase de teatro. Y dije, bueno, no, hay que pensar en alternativas. Empezaron a aparecer cosas, ¿no? De las taciones virtuales con los cuales es realmente muy, pero muy conforme. Porque, de hecho, se trabajan aspectos de la técnica actoral que en la presencialidad las descuidamos habitualmente. Descuidamos esos aspectos. Y que aquí el código este de la cámara nos permite trabajarlos en profundidad y desde otro ángulo. Lo cual es bueno como entrenamiento para el actor. Pero bueno, no es teatro. Seguro. Raúl, no sé si llegaste a leer, pero he chusmeado por allí que hay algún grupo de actores en distintos lugares de la Argentina que brindan como obras o como utilizan la virtualidad, las tecnologías, para llegar con la presentación. No sé si de obras en un contexto acabado, que se la puede llamar, pero sí brindando algún tipo de expresión artística a través de la tecnología. ¿Lo pensaste a esto también, digo, más allá de los talleres que vos mencionás? Sí. Hay, digamos, una serie de manifestaciones que tienen que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos en este momento donde no podemos hacer teatro? Y lo único que tenemos, bueno, son estas talentas que nos brindan, afortunadamente, la tecnología. Entonces, lo primero que se hizo fue proyectar y subir a plataformas, a las webs, espectáculos filmados, que fueron filmados en épocas de pandemia. En el Centro Cultural de la provincia lo que se está haciendo es filmar unipersonales o espectáculos que tienen nada más que dos actores, que fueron pensados también, algunos no, pero esto, por ejemplo, de dos actores fueron pensados para este momento. Es un espectáculo teatral donde los actores mantienen una distancia de dos metros. Y después hay otras experiencias nuevas también que se están haciendo, que, por ejemplo, sé de cuatro actores, dos actrices que viven aquí en Santa Fe y dos actores que viven en Buenos Aires. Entonces, se hace un espectáculo donde una actriz filma a la otra que se pone en contacto con ese otro actor de Buenos Aires que es filmado por el otro actor. Es como un lío. Pero igual sigue sin ser teatral, son alternativas. Está bien, está muy bien. Respecto a tu pregunta concreta, ¿se a mí se me ocurrió? Sí. La verdad es que nosotros estrenamos un espectáculo el 6 de marzo y pudimos hacer una única función y entramos con todo esto del aislamiento y la pandemia. Y eso fue tremendo también porque se trabajó mucho, se invirtió mucho tiempo, mucha libido, mucho deseo y mucho dinero. También es un espectáculo que pudimos hacer una única función y que por el momento obviamente no lo vamos a poder volver a hacer. Claro, claro, sí, 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 sí. Pero bueno, también estamos entrando, estamos intentando pensar alternativas hasta tanto podamos volver a hacer teatro. Estamos pensándolas, todavía no tenemos nada concreto. Bien. Y aquellos, digo, vos conocés mucha gente que afortunadamente tiene otros recursos, otras maneras de ganarse la vida, pero pensaba en aquellos actores que no pueden ni trabajar en el teatro, ni en el cine, ni en las series. Tantos actores que en definitiva se les complica por donde lo mires. Sin duda. ¿Llegó ayuda del Estado ahí? ¿Hay entidades gremiales que los contienen en esta situación o está todo bastante disperso? Sí, ayudas llegaron, pero las ayudas siempre son insuficientes. Porque si de pronto vos te quedás sin tu sueldo, Alfredo, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, por más que el Estado te otorgue un subsidio de, no sé, de 30.000 pesos, ¿qué haces con 30.000 pesos en cuatro meses? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Está bien. Antes que nada, bienvenido, pero no resuelve el problema. Realmente no lo resuelve. Pero sí, ha habido respuestas de parte del Instituto Nacional de Teatro, de Cultura de la Provincia, de la Municipalidad también. Pero bueno, yo te digo, son pequeños subsidios, pequeñas ayudas, que no resuelven en absoluto el problema. Son paliativos. Son paliativos que responden más a campañas políticas, es decir, a apariciones políticas necesarias para que aparezca el Estado diciendo que está colaborando. Pero bueno, está muy bien que así sea, ¿no es cierto? Pero en realidad hay más rédito político que soluciona el problema. Sí, sí. Pero bueno, también hay que ser realista. Es muy difícil que el Estado se pueda hacer cargo del sueldo de toda la gente, porque no es solo, este es un problema que padecemos solo los actores, padece la sociedad. Sí, sí, y es un problema que nos excede, digamos, como argentinos, es un problema mundial. Es un problema mundial. Creo que hay algo que todos coinciden, quienes lo analizan cabalmente, el problema no es el aislamiento ni la cuarentena, el problema es la pandemia. Digamos, esta historia, vos charlas con amigos brasileros, chilenos, bolivianos, y la historia es exactamente la misma. Deterioro de las economías, angustia por no saber cuándo se vuelve con fuerza el trabajo, porque hay gente que tampoco está acostumbrada a recibir esta ayuda del Estado. Incluso a regañadientes la aceptan, porque dicen, no, no, pero yo nunca le pedí nada. Bueno, en esta oportunidad terminé aceptando porque es una situación extraordinaria. Extraordinaria. Por lo pronto resistir. Sí, me parece que no queda otra. También yo trato de trabajar este, el famoso principio de la mitad de la copa llena. Es decir, ¿qué me brinda esta situación? Y tratar de aprovechar las posibilidades que brinda la situación, que también las brinda, insisto, haciendo la salida de que yo tengo resuelto las necesidades básicas.